Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el vídeo de hoy os traigo una reflexión, la cual como leéis en el título, digo que Steam se debería plantear entrar en el mundo del streaming, ¿de acuerdo? En las últimas horas ha salido una noticia que voy a compartir con vosotros, la cual no está confirmada, repito, no es una noticia confirmada Y de hecho este vídeo no va de la noticia, va de una reflexión, una reflexión que yo me hice ya hace algún tiempo y ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Una noticia dice que debido a una filtración, una filtración en un medio el cual ha dado estos archivos a la luz Unos archivos en los cuales se puede leer que el tema de, en este caso, Steam va a tener, según el código fuente de su anotación El tema del cloud gaming en algún momento, ¿de acuerdo? De hecho es lo que dice la noticia, según lo que ven en algunos códigos dentro del sitio de Steam Parece ser que hay diferentes referencias a que Steam va a tener un servicio de Steam Cloud Gaming, ¿de acuerdo? Donde esos archivos, como podéis ver, están aquí, que os los dejaré en la descripción para quien le interese Pues parece ser que Steam se está planteando esto, ¿de acuerdo? Si es que estos archivos, ¿de acuerdo? son ciertos Pero el vídeo de hoy no va de hablar de esta noticia, el vídeo de hoy va de la reflexión que hay detrás de esta noticia, ¿de acuerdo? Si realmente a Steam le interesa o no le interesa el tema del cloud gaming, ¿vale? Antes que nada deciros que yo de esto ya vengo hablando ya hace mucho tiempo Cuando empezó el tema del streaming con Stadia, xCloud, yo estuve hablando en otros canales, ¿de acuerdo? Haciendo podcast, que ahora os lo dejaré de fondo aquí, en este podcast de aquí En el cual, en el canal de Infiltrado, yo hablaba, en la parte que nos tocaba hablar del tema del streaming, lo siguiente La capacidad de hacer cambiar todo esto, ¿sabéis quién es? ¿Quién? Steam, ¿vale? Steam, si te dice que tu librería de Steam pasa a poderse jugar de manera en streaming ¡Hostia! Rompe la baraja Porque Steam tiene una cosa que no tiene nadie, que es las mega ofertas de la tienda Tiene ya la gente, tiene los foros, tiene la gente de su parte Esto lo vivo yo en todos los vídeos que subo de Steam, hablando bien o mal Yo digo lo que hay, hay gente que se enfada, hay gente que está muy contenta Como en el último vídeo que dije que no se podía hacer eso con los usuarios de Steam del Shenmue 3 Pero yo esto lo he hablado con mucha gente Y si yo fuera directivo de Steam, a día de hoy plantearía un tipo de Game Pass Con juegos gratuitos que ellos pueden estar ofertando como puede hacer Epic Games Store Y los juegos que has comprado, que tengas en tu librería de Steam Con todos los años que tienes, dárselo en streaming a la gente Y evidentemente Steam, si no hace esto, es por no cargarse el mercado de los PCs Donde van de la mano de muchas empresas, las cuales meten mucho dinero en Steam ¿Vale? Con publicidad, con cosas, etcétera, etcétera Pero yo creo que si Steam da el paso, rompe la baraja Y espero que lo de Steam y no Epic Games Solo digo eso, ¿vale? Porque como lo de Epic Games, el mundo será diferente ¿Vale? Como habéis podido ver, esas son mis declaraciones Hace ya como el 16 de junio del 2019 ¿Vale? Mucho antes de que saliera esta noticia ¿Por qué yo dije esto? ¿Y por qué yo creo que Steam se debe plantear el tema del streaming? Porque como bien dije en ese vídeo Y vuelvo a repetiros ahora, ampliando más la información Y quien no esté suscrito al canal, os recuerdo que se suscriba ¿De acuerdo? Mientras os explico esto Steam es la única empresa del mundo del videojuego El cual, vinculado con el PC y vinculado con el videojuego en general Podría tener una posición dominante en el mercado Debido a que ya tiene innumerables clientes que ya hacen uso del servicio Pero sobre todo Porque tendría una gran aceptación dentro de sus usuarios Como digo en ese vídeo Y porque ellos tienen una librería de juegos Que es muy grande Porque le han trabajado a lo largo de muchísimos años Claro Todo esto que yo digo es muy bonito Aquello de plantear de que Steam Pueda escoger tu librería de juegos de Steam Y que Steam de alguna manera Te la ponga a tu servicio Desde el punto de vista del streaming Lo que afectaría Como bien dije en ese vídeo Es que Steam le haría un flaco favor a los fabricantes de PCs ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tema del streaming Va de la mano de equipos Los cuales no requieran grandes prestaciones técnicas Porque ya no necesitaremos grandes PCs de la NASA Para mover juegos a 4K a 60 frames Porque lo moverán los servidores En los cuales estas plataformas ponen los juegos Como es el caso de Stadia ¿De acuerdo? Que está por ver el resultado de Stadia Cuando salga ahora a finales de noviembre Pero la promesa por parte de Google La promesa por parte de NVIDIA ¿De acuerdo? Que también tiene su servicio O la promesa de Microsoft con S-Cloud Es esta ¿No? Que al final Dentro de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 años Al final todo el mundo jugará en streaming ¿De acuerdo? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas librerías En el caso de Stadia O en el caso de NVIDIA ¿De acuerdo? Son librerías que tú te tienes que crear desde cero El servicio es nuevo Y tú tienes que pagar por esos juegos Para poderlos jugar en streaming Y claro Si a Stadia le apareciera un competidor como Steam Que esto es lo que yo me vengo a referir En mi reflexión de hace ya bastantes meses En el canal de Infiltrado Que ya acabáis de ver Si Steam Empezara la gente No de cero con el servicio en streaming Sino que empezara con todo Su catálogo De la librería de Steam A su servicio Evidentemente rompería la baraja ¿Por qué? Porque infinidad de usuarios en el mundo Que son los que tienen Steam Probablemente no Prácticamente seguro Verían con buenos ojos El tema del streaming Porque no te están negando algo que tú ya tenías Sino que te lo están poniendo de dos formas La primera Que te puedas descargar el juego en tu PC Para jugar en tu PC Como haces ya con Steam Pero luego tienes la segunda versión El tema de poder jugar esos juegos en streaming Con cualquier dispositivo ¿De acuerdo? Y entonces aquí Steam Tendría una Entre comillas Tesitura compleja Porque Como bien dije en ese Bueno En ese podcast Steam está muy vinculado a las empresas De Bueno Del mundo del PC Tanto de componentes Como de ordenadores Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es Steam Quien apoya más ese sector Para que ese sector avance Con lo cual Tendría que encontrar un equilibrio Steam Entre Oye Poder jugar los juegos en streaming Y podértelos descargar en tu ordenador Pero yo creo que eso no sería algo difícil Lo difícil sería más llegar a la parte en streaming Que probablemente Steam no tenga Y tendría que llegar a acuerdos con otras empresas Para desarrollar servidores Etcétera Con unos costes que son altísimos Os lo quiero dejar bien claro Los costes de un tema Del streaming En el mundo de los videojuegos Son altísimos Solo empresas tan grandes Como Google Y Microsoft Aparte de NVIDIA Pero NVIDIA es un tema Un poquito más aparte El tema de Google Y Microsoft Se han metido en el sector Porque evidentemente Son las únicas Que tienen infraestructuras En el caso de Google Tienen sus servidores En el caso de Microsoft Pues tiene los suyos Los Azure En el caso De El tema De por ejemplo Amazon Podría meterse en este sector Porque también Tiene sus servidores Pero en el caso De otras compañías Como es el caso de PlayStation Yo ya he explicado en el canal Que tuvo que firmar Un acuerdo con Microsoft Porque PlayStation Now No tenía unos servidores Suficientemente buenos Y han llegado a un acuerdo Con los servidores de Microsoft Los Azure Para poder mover también El tema de PlayStation Now Y otros servicios Que puedan dar en streaming Los señores de Sony ¿De acuerdo? Con lo cual No todas las empresas Pueden hacer esto Y la dificultad más grande Que tiene Steam Es de encontrar unos buenos servidores Para mover todos estos juegos Y poder hacer Que todos esos juegos Que tengas en la librería Se muevan a través de streaming Algo que no es para nada fácil Pero claro En el concepto de negocio Que es lo que estoy juzgando Para un futuro de los videojuegos Un modelo de los más ideales Que pudiera haber Para los videojugadores Sería Que tú tuvieras Un servicio como Steam Con una librería de años Que ya puedas utilizar Desde el día uno Que pagues la contratación Del servicio en streaming Y en el caso De que el servicio en streaming No lo quieras utilizar Poderte descargar Esos juegos En el ordenador Algo que no te da Estadia ¿De acuerdo? Y algo que no te da NVIDIA El que te lo da Es el tema De Microsoft Con xCloud Lo que sucede Que con Microsoft Con xCloud Habrá que ver Cómo se define El producto final Porque a día de hoy El producto final De xCloud No está tan claro Como el modelo De xCloud De xCloud ¿De acuerdo? El modelo de xCloud Está menos definido Entre otras cosas Porque hasta el día de hoy No se ha dicho La última palabra Por parte de Microsoft Y Microsoft Que quiere seguir avanzando En xCloud ¿De acuerdo? Pero en el vídeo de hoy Quiero centrarme En el tema de Steam Cómo Steam Tiene la posibilidad De cambiar el mundo De los videojuegos En streaming Para mejor ¿De acuerdo? Al respecto De cualquier otra compañía En el vídeo Me habéis oído decir Al final Que yo prefiero Que sea Steam Y no Epic Games Y lo digo por un motivo No porque le tenga Tirry a Epic Games Y sea fan de Steam No Yo lo digo Desde el punto de vista De que si lo hace En este caso Epic Games Epic Games Hará un modelo Más parecido Al tema de Stadia Por un motivo Porque tú en Epic Games No tienes una cartera De juegos comprada Desde hace años Puedes tener Algunos juegos recientes Comprados Porque Epic Games Es más reciente ¿De acuerdo? Y evidentemente Epic Games Como compañía Ha demostrado Que a nivel de negocio El tema del negocio Lo tiene más desarrollado En cuanto a lo que es Ganar dinero Con los usuarios Y lo hemos visto Con el tema Por ejemplo De Fortnite Etcétera Con lo cual Probablemente no Prácticamente seguro Steam sea una opción Más razonable En el caso de que hicieran Esta idea Que yo propongo Algo que como hemos visto En el vídeo de hoy Parece ser Que yo no estoy Tan tan lejos De una posible realidad Futura Que yo no digo Que esto se haga En dos meses Ni en tres meses Ni que esto sea una realidad Yo digo que Hombre Cuando el río Suena Agua lleva Esto probablemente Se esté trabajando Y en un futuro Veámoslo Dentro de un año De dos De tres Steam se sume al carro Del tema Del streaming Para ser un competidor Más dentro del mundo De los videojuegos Algo que yo En mi humilde opinión Creo Que ayudaría A enriquecer El panorama Del streaming El cual ahora Está un poco huérfano Porque los dos actores principales Stadia Y xCloud Hombre Ninguno ha aclarado dudas Porque ninguno ha salido De manera oficial Pero tampoco De acuerdo Los usuarios Parece que están Super motivados Con ninguno de estos servicios En cambio Si Steam diera el paso Yo creo que la comunidad de Steam Con el volumen de jugadores Que han comprado juegos en Steam De acuerdo Podría hacer que eso Tuviera más futuro ¿Ok? Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy En el cual os he intentado Dar una reflexión Que esto no es ni una explicación Ni una opinión Ni tampoco es Una noticia ¿Ok? Yo he cogido información que hay Os he dado información Que yo hablé en otros podcasts De YouTube Hace ya meses Y la he traído en el vídeo Como una reflexión Para que todos vosotros Me digáis en los comentarios Si vierais bien Que Steam Bajo un planteamiento Como el que yo he hecho Que os dejara toda la librería De videojuegos Poderlos jugar en streaming Aparte de poderlos descargar Lo veríais bien Como usuarios De acuerdo Que apareciera dentro De la escena del streaming Algo que yo pienso Que podría ser muy positivo Y es lo único Que planteo en el vídeo De hoy ¿De acuerdo? Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios Que opináis al respecto Y yo para luego Para mañana Os prometo traer otro nuevo vídeo Que nos separa de esta locura de YouTube La cual está dividida Entre fancicators Que a veces no nos dejan ver la realidad Hasta la próxima No nos vemos en el vídeo de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!